Con todos ustedes, una de las mejores voces de Canarias, Goyo Tabío. Cruzaré llorando el jardín, y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí. Del día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz, que alumbre mi camino, me voy pero te juro, que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje, para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más. Porcarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. Del día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz, que alumbre mi camino, me voy pero te juro, que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje, para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más. Porcarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre queda atrás. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje, para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Vamos otra vez. Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más. Porcarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre queda atrás. Porcarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre queda atrás. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias. Hasta siempre. Aplausos. 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 Gracias.